Bueno, otro de los temas obviamente fue la elección en España, que está en una situación de limbo. Les diría que quizás, bueno, ahí está el candidato del Partido Popular, Feijó. Quizás haya que ir a elecciones nuevamente, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Y es interesante no solamente escuchar a los protagonistas, sino vean las caras. El Partido Popular es el que ganó. Bueno, la cara de Feijó no es como la de una persona que ganó. Pero véanlo, escúchenlo y seguimos compartiendo puntos de vista y análisis. ¡Presidente! 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 Superamos al Partido Socialista en votos y en escaños. Y mientras que el Partido Popular sube 47 escaños, el gobierno de coalición no ha ganado ni un escaño en relación con el resultado de las elecciones anteriores. Nos corresponde intentar formar gobierno como siempre ha ocurrido en la democracia española. ¡Buenas noches! Muchas gracias España, muchas gracias Madrid y muchísimas gracias a los compañeros del Comité de Dirección que me han estado arropando, ayudando. ¡Ayudando! 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 Bueno, y acá juega también todo el tema de la expectativa, como en la vida misma, ¿no? A veces uno se deja llevar por la expectativa o por las encuestas que te generan una expectativa y después las cosas no salen como algunos creían. Las encuestas le daban al Partido Popular una victoria, no les digo arrosadora, pero una victoria para poder formar un gobierno. Se necesitan 176 miembros del Parlamento, no los tiene, están ahí muy justos, es una alianza difícil y la realidad no fue con la expectativa que las encuestas les decían. Y obviamente quizás por eso esas caras, ¿no? Por más que son los que ganaron. Y ahora miren los movimientos, la cara, lo que dice el todavía jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, donde las encuestas no parecían favorecerle y logró mantener la parada. ¿Va a poder hacer o generar gobierno? También es complejo, es difícil. Bueno, pero escuchémoslo. Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años ha fracasado. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox. Así que España, españoles, españoles, españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo. ¡Gracias! 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 Gracias.